que tiene que ver con Moritán, que se internó, Cari. La verdad que sorprende porque perdió a Pampita, quedó sin trabajo y ahora se internó en una clínica de bienestar. Es una clínica muy conocida, como decía Pampito en la venta, donde estuvo internado en su momento Chano, Diego Maradona, mucha gente conocida, otra no tanto, pero es un lugar donde, digamos, democrático, donde puede ir cualquier persona. Majo fue la que contó la noticia, a partir de ahí nos fuimos enterando, le escribí a Moritán, que cambió su número de teléfono, y como lo veíamos, digamos, raro, hasta te diría enojado en esa nota que le hizo Alfonso, no pensé que me iba a contestar, pero sí me contestó, me dijo que necesita tomar distancia de todo lo que está viviendo acá, que necesita armarse un plan en ese lugar para la gente que no conoce a este centro de vida sano, digamos, que queda en Puigari, en Entre Ríos, adventista. Te arman un plan acorde a tus necesidades. En este caso, el problema de Moritán no son las adicciones, sino descansar y que su cabeza, exactamente, el plan de él tiene que ver con descanso y con estrés. No sabe cuánto tiempo se va a quedar en ese lugar, hasta lo que él necesite, digamos. Él está bastante conmocionado, primero por la separación, el divorcio y, por otro lado, lo que tiene que ver con el trabajo, porque por más que para el afuera lo haya contado como una decisión muy tranquila, no están así. Le pregunté sobre el régimen de visitas, no me quiso hablar sobre eso, sí averigüé por el lado de Pampita. ¿A ella la ven espléndida? Sí, se la ven. Bueno, ya es la nota que le hicimos. Sí. Después la vamos a ver en la entrevista. No, no. Espléndida. No la estoy juzgando. No, no, no. La ve ella. Está hermosa. Sabe dividir, Pampita. Y por ahora, claro, no quieren, digamos, poner abogados en esto de ver cuándo van a ver a la hija o no. Por ahora las cosas están calmas como para seguir a su situación. Bueno, él no estuvo en el culturario del hijo. Sí, estuvo en el hijo más chiquito. ¿Te puedo sumar algo, Cari? Sí, claro. Porque estuvo investigando y me contaron que es una cuestión de que él sentía que estaba en el ojo de la tormenta, que estaba muy estresado con el teléfono celular, que no se podía despegar, que todo el tiempo... Bueno, no se despegó porque... Bueno, pero que todo el tiempo estaba de alguna manera como muy obsesionado con las cosas que se decían de él. Fue un consejo de unos amigos. Él, la verdad, que esta clínica no la conocía. Se lo aconsejaron y lo que me dicen es que... Esto sería tentativo. El plan es de ocho días. Porque tiene que volver, porque habló con Carolina, habló con Pampita y el tema es Anita. Ahora, qué mal... Y él está muy preocupado por Anita. Quiero decir algo. Qué mal que se haya filtrado igual. Qué mal, sí. Si el tipo está justamente necesitando... Porque a la nena, por ahí, le podés decir, está debadiviar su papá. Claro, pero si él está necesitando toda esta situación... Él habría llegado a ese lugar más allá de lo que le dijo. Es raro porque vos sabés que es muy difícil que allá no... Por eso, pero ¿quién le sacó la foto? Y puede ser un enfermero en un empleado. Por eso, qué mal la clínica. No estoy juzgando al periodismo. No, no. Estoy diciendo de ahí adentro. No, ahí de ahí adentro. ¿Se filtró o la filtrada? Igual lo importante es cómo llega él ahí, digamos. ¿Cómo, José? Yo pregunto, ¿se filtró la foto o la filtró? ¿Y vos qué pensás? ¿Que la filtró él? Chicos, ha estado un montón. Hay un montón de gente que va a ese lugar y nunca nos enteramos. Nunca nos enteramos. No creo que haya sido así porque él llega a ese lugar... Se pone a venir a otro lado. ...con una crisis de nervios que tuvo acá y los amigos que lo estaban conteniendo, que son los que le hacen el aguante, prestándole el lugar donde está viviendo. Le dijeron, mira, esto ya no lo podemos solucionar cenando juntos y escuchándote, poniéndote el oído. Le quedará. Nos parece que ya... Porque ahí tienen un plan que irá a otro lugar. Aguérdame un segundo, porque yo estoy perdida. Él no vivía con sus hijos, no tenían dos casas. No, pero él se fue a un departamento que lo hicimos el otro día. ¿Te acordás cuándo salía? El plan temporario. No, ya lo sé, pero yo tenía entendido que sus hijos... Uno dos veces en el medio. El primer departamento, el Faena, se lo presta burlando. Ah, vos decís con los hijos de primer matrimonio. Claro, porque él tenía una casa con ellos también, me parece. Cuando él se muda de Barrio Parque, que vemos la mudanza que en Intrusos, va a un departamento del Faena que se lo presta burlando, que burlando lo niega, pero bueno, se lo presta burlando. Después, obviamente, ese departamento es alquilado y ahí se va a un alquiler temporario a Palermo Chico. No, a Palermo Chico. A la vuelta del sanatario de la Trinidad donde lo encontró Alfonso. Al Palermo Chico. Y de ahí, de ese departamento, se va ahora a la clínica Adventista. A mí me gustaría saber quién le paga, porque es carísima. Es muy caro. Chicos, por ahí listo. Tiene dinero, Moritán. No es un muerto de hambre. Bueno, es algo que tuvo que hacer. No, por ahí se lo pagó un amigo. Porque ya no daba para más, digamos, la situación en la que estaba. Porque así como la vemos a Carolina Pampita, digamos, recuperada y despegándose a todo nivel de él, desde lo laboral, diciendo yo no tengo nada que ver en estas cuestiones de las que se lo acusa a él, los amigos le dijeron, ya no estamos más para charlas, tenés que ir a este lugar. Estimo, él siente que está más tranquilo. Y también se había preocupado con, que lo decíamos en la venta, con lo excesivamente, no sean cuerpos ajenos, pero con lo excesivamente delgado que lo veían. El estrés y los nervios. Y la verdad, que la última nota que nosotros le hicimos cuando era el famoso departamento, que se iba a llevar la ropa a la barra, estaba muy delgado. Igual acá me parece, chicos, que hay muchas cosas para analizar. Primero, ¿cuántos políticos, como lo decía en la venta, ¿cuántos políticos se han separado de manera escandalosa y han continuado? Pero eres el nuevo político, Flor, ¿eh? ¿Eh? En el nuevo político. En los medios también. Claro, por eso, me parece que, por eso, ahí quería ir, sucedieron muchísimas cosas, porque la verdad que la exposición está buenísima y uno cuando está envalentonado, porque la verdad que... Cuando está todo bien. Claro, me llegó muchísima información de muchas cosas que sucedían en la legislatura y las cosas que hacía él. Él iba a los despachos de otros políticos y funcionarios y les golpeaba a los ñoquis, ladrones, cualquier cosa. Digo, por eso yo te decía que él se hizo... Ofelia Fernández, con todo eso, después otros más. Digo, se hizo odiar en la legislatura. Digo, él fue muy valentonado en un momento. Claro, viste, ahora ves, digo, ¿qué pasó? Vuelve todo. Porque le pasó de todo. Se cayó el casillo de Naipes. Sí, se cayó, se derrumbó y Carolina Pampita era un gran sostén para él, acompañándolo de lo emocional. Está en un momento bisagra, muy complejo, muy difícil. Tiene muy buena relación con Milagros Grito. La mamá es su esposa de sus dos primeros hijos. Y ella lo salió a bancar públicamente. A mí lo que... Dicen que hasta le habría ofrecido un trabajo. ¿Saben lo que pidió? Acá me dicen, pidió adquirir hábitos saludables. Está bien, ahí te enseñan. Porque ahí te levantan. ¿Sabés cómo es el plan? Carísima, dicen que es. Sí, es muy cara. Te digo, yo me iría de vacaciones. No, te digo... Te ordenan, ¿qué hacen? Te pasan, te levantan a las seis de la mañana, te llevan a caminar, desayunas, te llevan a caminar, pero tienen distintos médicos en donde te... Yo fui a hacer una nota ahí. No, pero yo te digo, yo en lugar de estar ahí me voy a bucio una semana, te digo. Diez días, tranquila, en un bungaló. Mi hijo estuvo internado ahí cuando él decidió dejar de fumar después de toda la vida. Fumó toda la vida y un día dijo, basta. Así se empezaron a hacer conocidos el lugar. Y mi viejo se fue allá, estuvo diez días y nunca más volvió a fumar. ¿Vos sabés que ahí, enfrente, tienen el sanatorio, el sanatorio adventista, que vienen de todas partes del mundo? ¿Y eso por qué? ¿Es por si es una patología más grave? No, porque están ahí, forman gente, forman médicos. Son independientes. Esos lugares tuvieron mucha popularidad hace como más de 30 años con esas técnicas como para dejar de fumar y se empezaron a usar ese man. Después cuando fue creciendo el tema del estrés, las adicciones, fueron especializándose también en esos lugares. Va mucha gente del interior desde la Argentina. Políticos todos. Te quedan mucho más cerca. Y el tema de cortar un poco... A ver, obviamente nosotros hacemos nuestro trabajo, pero salir de tu casa, vas a la rap, tener una cámara en la puerta... Igual para mí lo que... Los amigos lo que le tenía que haber dicho es sacar del teléfono, me parece. Igual le dijeron, igual tuvo muchos ataques. No, ellos no pueden usar celulares. Igual tuvo muchos ataques. Digo, las supuestas infidelidades que nunca, no hay prueba, no sé si hay prueba de las infidelidades. Claro, y después otras denuncias. Tuvo un montón de enfrentamientos. Bueno, él también estuvo cuando con Pampita presentaron la gran luna de miel. Quiero decir, exhibieron todos por él. Los chicos, tampoco víctimas de nada. No, no, víctimas de nada, no, Laura. Pero bueno, un poquito de piedad se puede tener una persona. Por cualquiera. Por eso mismo está la cámara de intrusos en la puerta del departamento. Por eso mismo cuando va caminando por la calle le sacan fotos porque ellos se escucharon. Pero el tipo puede también decir... Psicólogos también ahí. Te sumo alguien más, el Pocho a la vez. También la justicia necesita respuestas. El Pocho después... Otro tema, el Pocho. Sí. Compárense con el Pocho. Lo único que digo. Sí, me parece que también está internado, ¿no? Está complicado. Dicen, ¿no? Y sobre todo también, después, si querés, Flor, te cuento, pero también tema escrepante con el Pocho y las audiencias y todo el dinero que se está pidiendo. Vamos a ver. Mientras, Moritán está internado en este momento. No sé si estará mirando o no estará mirando. ¿Tienen televisión ahí? No creo. No creo. ¿Pero el celular tiene? Porque le contestó a Karina. Sí, anoche hablé con él. Me sorprendió que me contestara. Es que todo depende por qué. Claro. Tiene tiempo de celular. Bueno, presten atención. Porque él va por otros temas, no es que es un adicto. Presten atención a la nota de Pampita, porque la verdad que Alfonso hizo un gran trabajo, porque la verdad, esto es sacarle agua a las piedras. Pero desopilante por todo, por lo que le pasó con el auto y por las preguntas de Alfonso. Mirá. Mira, ahí está. Sale Pampita. Hasta luego de haber grabado los ocho escalones. Hola, Pampita. Una vez más. Una vez más. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo estuvo esa grabación? Muy bien. Me encanta hacer este programa. Lo disfruto mucho. Aprendo mucho, además. Anduviste por Chile, ¿verdad? Sí, fui a presentar mi colección. Vamos un minuto. ¿Allá? Tengo que ir caminando por allá, perdón. Yo me paso de acá. Porque se me va el auto, me está esperando. Estás como yendo, viniendo, ¿no? Al país. Digo, a Chile, a Argentina. Sí, por suerte salen muchas cosas en otros lados. Así que disfrutando de este momento profesional. ¿Puede pasar que te quedes unos días allá y que después vuelvas? Mirá, siempre voy y vuelvo en el día, porque estamos tan cerquita del vuelo desde una hora cuarenta, así que voy, trabajo y a la noche estoy durmiendo en casa. ¿El auto era por allá? Ah, perdón. Bueno, yo te acompaño mientras Pampita. Acompañamos el otro día también a Roberto. Cuando iba al La Verrap. Uno de los hijos de Pampita. La Verrap por acá. La Verrap por acá. La Finur y Segui. Serviño por allá. Ahí va Roberto García Moritán. Rumbo al La Verrap. Cumpleaños, Benicio. Contanos un poquito eso. ¿Cómo estuvo ese festejo? Porque lo vimos en redes. La intimidad de la familia, como tiene que ser. Pero estuvo lindo por lo que se vio en redes. Lo importante es que los chicos sean felices. Es la única prioridad que tenemos los adultos. Mostrás un poquito a veces lo que pasás en familia. ¿No? El reflejo. Sí, a veces le muestro obviamente a mis seguidores porque me tienen mucho cariño, así que trato de abrir esa ventana un poquito para toda esa gente que me quiere y que quiere mucho a mis hijos también. Bien, bien. No, no, este no es. ¿Este no es? Bien, bien. No, no, este no es, no, no. ¿Este no es? No, no, no. No, no, no. No, en serio. No, en serio, nada que ver. No, 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 no. No, para nada, no, no. Está ahí, cariño. Bueno, parece un chiste, pero no, no le estamos encontrando el auto. Seguimos, seguimos. Vamos a seguir escoltando la pampita. Ah, es este, es este. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Bueno. Sí. Lo último y ya me voy. Temas legales de separación, estás avanzando con eso. Sé que no querés hablar, pero va en su curso. ¿Cómo va el tema? Les mando un beso a todos. Cariño para todos. Bien, bien, bien. Y lo último, ¿hablaste con Roberto últimamente? Viste que se comenta que estaría internado. Les mando un beso enorme a todos ahí en el programa. Sí. Saludos a todos mis colegas. Ahí va, ahora sí, Pampita. Vamos a ver si es el auto. Vení, vamos a preguntar. Buenas. ¿Este es el auto para Pampita? No sé. Sí. No sabe exactamente. ¿Es el auto correcto? ¿Este sí? Sí. Es este, es este. Es el auto correcto. Pampita, gracias, ¿eh? Adiós. Bueno, ahora sí, Pampita, se tomó el auto que correspondía, se va de la grabación de los ocho escalones, rumbo a un destino desconocido, pero bueno, habló con intrusos. ¡Para Alfonso! Vamos, Alfonso. Mirá, muy bien, Díez, felicitado, Carita y corazón. Muy bien, Pampita, también. A la casa. Hermosa, Pampita. Chicos, vamos a analizar esta nota porque dijo... Por favor, te diga. Confirmó que estuvo en la casa. Sí. Renovada. Eso fue el domingo. Sí. El domingo pasado, en el cumpleaños de Benicio. Que no era el hijo de él. Igual, chicos, se entró la china con Benjamina y te das cuenta que todo fue la pasada. Están recién separados. Sí. Ella está espléndida. Ella está espléndida y sé que le explota el teléfono de mensajes. Sí, sí. Están los sabuesos. A mí me dicen que hay uno en especial. Y a Pampita parece haber recapacitado un poco. ¿Por qué? Porque dice que al principio, cuando empezó todo el tema de la separación, ella como que lo mandó, lo apuró un par de veces a Moritano. Y después cuando... No, ¿sabés con qué? Con la publicación. Con la fecha y todo eso. Ella, cuando le preguntaban, él no lo defendía. Pero ¿se acuerdan después de que salió la madre, la nota que le hicieron a la tarde? Después nosotros le hicimos otra nota, acá en Intrusos, a Pampita. Y ahí ella como que empezó a desacelerar un poco y empezó a bancarlo. Y después viene la invitación al cumpleaños de uno de los hijos. Y hoy compartió un montón con Moritano. Es que ella está separada, ya está. Lo que él haga... Me parece que ella está como pacificando un poco. Ay, qué verdad. Igual, chicos, confirmó. Igual a mí, chicos, perdónenme. Yo entiendo que está separada. ¿Cuánto hace que se separaron? Poquísimo. Y esa dice del 20 de septiembre. En septiembre. Un mes. Bueno, un mes. Que dice Pampita. Un mes. Un mes. En dos días. Exacto. Entera. Y no hacía un mes, no hacía un mes que se reencontraron el cumpleaños que podía haber evitado ir, si querían... Es maravilloso que haya... ¿A qué cumpleaños? Lo que te quiero decir, lo que te quiero decir... Sí, pero la dejó él. Todo el mundo te está diciendo que la dejó él. Eso es lo que ella es lo raro. No, yo veo fantástica a ella. Ella está fantástica. Ahora, dejáme dudar de eso, porque decir, la dejó él. Sin embargo, él también en una clínica, digamos, de rehabilitación. Si vos ponés las dos fotos, decís quién está mejor. Claro, quién de cualquiera. Pablo, a veces lo que pasa es que a lo mejor vos te envalentonás y a los días caes. O a la semana o al mismo. ¿Pas lo que se comió Moritán no se lo cuidó Pampita? Pampita la quiere todo el medio, chicos. Tiene una construcción que ella cuida. El apoyo a Pampita es tremendo. Y eso es que es claro también. Moritán es una persona y Pampita es otra. Ella es su pyme. Ella es su pyme, chicos. Perdón, ella es una madre que tiene que seguir trabajando, que sigue factura y no para. Ella se prioriza y prioriza su bienestar. Pero lo de ella tuvo que ver con la vida, el marido, una separación. Que ella lo vivió, ya lo pasó. Y la verdad, lo va a superar. Está divina, vende hijos, todo divino. Él tuvo ese golpe, pero tuvo el golpe de la política, chicos. Él era ministro de la ciudad. Tiene que renunciar por corrupción. De las redes. Supuesta corrupción. Lo que quiero decir es que lo de él es como para caer mucho más abajo. Es complicado, exacto. Lo de ella es terrible, pero lo de él es terrible, peor. Lo que siempre decimos, el tema del acoso en las redes es grave. No, la política, igual la política, chicos. Para mí la política no es para cualquiera. Lo que tengo entendido es que no la tiene fácil ahí, con esa investigación. Y aparte no tiene, como decíamos antes, no tiene espalda política. No es un cuadro político fuerte que vos, bueno, como muchos otros que vemos que pasó algo, pueden volver. Él recién empieza. Bueno, él explicó, ¿no? Y estar con Pampita era el espaldarazo que lo sostenía. Ahora veremos que no, Boletán aparece. Y aparte también dejan evidencia las tramas, ¿no? Porque muchos te apoyan o se habrán acercado porque estaba con Pampita. O sea, la verdad que todos vemos lo que pasa en la política es no solamente la estrategia, sino con quién estás. Son las alianzas. Las alianzas, pero aparte, acá todos supuestamente se odian, pero son uno peor que el otro. La verdad, son de cuarta. Lo que ves con la política es decir, Dios me libre, por eso estamos como estamos. ¿Cómo? Lo más cuando llegás patiando puertas. Si vos llegás a la política patiando puertas, pero en cuanto bajes un poquito la cabeza, te va a venir todo eso multiplicado por mil. Y me parece que fue un poco lo que sucedió con Boletán. Él llegó muy cocorito a la política y en cuanto lo vieron que estaba un poco herido, lo destrozaron. Igual creo que después de las cosas que le sucedieron en la vida a Carolina también, una separación para mí. Prioridades. Tiene muy clara la prioridad. Es lo de menos. No, por eso. Y menos a esta edad ya. Una cosa es ser más chica, otra cosa es a esta edad ya está. Sí, ya está. Total. Ya está. Y lo del cumpleaños de Benicio, hay que ver si fue invitado, si justo tenía que llevar a Anitta y apareció ahí. Conociéndola estoy segura que lo debe haber invitado, lo hubiera estado todo bien. Porque he visto a Moritán y a Benjamín juntos compartiendo. No, sí, ya sé, pero no es que fue especie de eso, Lacio. Porque después hubo un montón de él. Duele más. O sea, que ella esté espléndida y que lo reciba en su casa. Por ahí él, a partir de ahí le cayó la ficha. Dijo, uy, mira, ¿viste? Él tanto que la buscó. No, mi interno no. Lo único que sé es que yo no me destruye Lacio que sos gandio. Lo tenía que decir y lo dijo. Lo tenía que decir porque es Mahama Gandhi.